Durante el fin de semana en el municipio de Tame, sicarios atacaron a dos personas que se movilizaban cerca a una estación de combustible. Uno de ellos murió instantáneamente, el otro quedó herido y fue trasladado al hospital San Antonio de Tame. El secretario de gobierno departamental también confirmó que en el municipio de Saravena se levantó el toque de queda. Una persona fue asesinada y otra más herida en el municipio de Tame durante el puente festivo. Las autoridades investigan quién son estas dos personas que fueron atacadas por los sicarios. De sicariato. Sin embargo, este hecho preocupa nuevamente, prende las alarmas y se está por parte de la autoridad en la investigación y verificación de las posibles situaciones que hayan generado este momento. Realmente se está investigando si posiblemente la víctima correspondía o pertenecía a algún grupo al margen de la ley, ya que al parecer se da en el marco o en medio de esa confrontación que existe entre el ELN y las FARC. Esta situación pues esperamos se aclare lo más pronto posible y podamos definir entonces cuál fue la causal, o la posible causal, podríamos decirlo, de este hecho. El secretario de gobierno y seguridad ciudadana del departamento de Arauca, el de al Fernando Guzmán, manifestó que luego de un consejo de seguridad se levanta el toque de queda en Saravena. El señor alcalde del municipio de Saravena, del comercio, de sectores que venían siendo afectados por esta condición de toque de queda, esta medida pues es una medida restrictiva que genera alguna limitación, sobre todo en el comercio nocturno. Ello implicó un estudio, una evaluación en medio de un consejo de seguridad y se toma la decisión de levantar el toque de queda, sin embargo, se crean condiciones especiales o específicas para el municipio en cabeza del señor alcalde en algunos sectores, uno por ejemplo conocido como Carramplas, donde existe un alto índice de hechos que generan inseguridad para el municipio de Saravena. Por último, aseguró que la Policía Nacional logró la captura al parecer de un guerrillero que se encontraba tomando licor en el sector de Monserrate y fueron alertados por la comunidad. Se sucede por información de la comunidad, al parecer miembros del grupo al margen de la ley estaban departiendo un establecimiento comercial ingiriendo licor armado, generando temor, se sobra miedo en la comunidad, la misma comunidad informa y la reacción de la fuerza pública hace que se genere esta condición o esta situación que da como la captura de un personaje de estos, sin embargo, otro logra volarse o escaparse. Se está trabajando para recuperar y generar control y presencia de la fuerza pública en este sector que ha sido altamente golpeado, impactado por hechos violentos en los últimos días, perdón, en los días de este año. La Policía Nacional en el departamento de Arauca ha aumentado los operativos de controles en los cascos urbanos de los siete municipios.